Cometí un error, voy a aprender de esto, soy un ser humano. Imagínate, güey, f***arme tanto y no poderme decir fea. Alguien que no cuida de su salud mental no tiene por qué entrar en tu vida. Siéntate con gente bonita que te aporte. Y yo a partir de hoy. ¿Por qué mejor no te da? Lo que yo merezco. Es una hija de este tamaño de mi lado. Nuevamente se hace tendencia el audio donde podemos escuchar que Bárbara de Regil y su esposo Fernando tuvieron un enorme y muy delicado contratiempo. En ese entonces, Fernando realmente estaba muy sentido con Bárbara por alguna razón. Supuestamente, Fernando en el celular de Bárbara había encontrado unas fotos y mensajes subidos de tono que la modelo fitness estaba teniendo con otros hombres. Bárbara trató de pararlo y calmarlo un poco, pero sus intentos eran inútiles. No, ahorita. No, ahorita no puedo ir. ¿Quieres ver que te saco? Suácame. Únicamente lo que hizo la actriz fue sacar de sus casillas a su pareja. Fernando estaba fuera de sí. Él no podía soportar que su entonces pareja Bárbara de Regil le estuviese poniendo el cuerno por fotografías y mensajes de texto. Vamos, afuera. A siempre. Suéltame, Fernando. Suéltame. Cerrado por los celos y con tanto sentimiento, Fernando no tuvo compasión. En el audio podemos escuchar claramente cómo la echa de su casa. Sin embargo, esta plática no terminó ahí. El contratiempo apenas estaba empezando. Conferte una relación vitiable. A mí me da miedo ser tan feliz con Fer. Mientras tanta gente estaba apoyando a la actriz, Bárbara de Regil los dejó sin palabras al apoyar ella a Fernando. A pesar de todas las pruebas que ya habíamos escuchado con ese audio, Bárbara dijo que simplemente era un malentendido. No te dejes, tu vida es muy importante. Tú toma la decisión hoy. Cada vez las declaraciones de Bárbara de Regil eran más y más raras. Al final de cuentas, Bárbara llegó al altar con su pareja ideal. Ella formó la familia que siempre soñó. Y a la fecha siguen juntos. Muchas personas hicieron énfasis en que en ese audio, Fernando estaba tan sentido con Bárbara, que al correrla de la casa, no le importó que la actriz aparentemente estuviera sin ropa. En aquel momento, la actriz aseguró que no tenía ni la menor idea de cómo este audio se filtró por todos los medios de comunicación. En una entrevista, ella mencionó, No sabía qué hacer, es un malentendido. Fer no me corrió de la casa. Efectivamente nos hemos p***ado como cualquier pareja, pero para nada por una infidelidad. Nunca le he sido infiel en la vida, y él a mí tampoco. Yo cuando lo escuché no sabía si reír, llorar, tirarme al piso o qué. Ese audio es un completo malentendido. Hasta este momento, aún Bárbara no ha explicado de qué se trató ese malentendido. Las palabras tanto de Bárbara como de Fernando están demasiado claras. Y por supuesto sabemos a la perfección que ambos son los protagonistas en ese material. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.